de acuerdo, va sobre la pierna de apoyo y luego pulido y esta extraña forma que tiene Dionisio ahora de cobrar los penaltis. Sí, no, 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 lo va a dejar de hacer el día que termine por fallar. Uno que realmente es importante y este fue un golazo. Un golazo, eh. Dieter Villalpando, sobre todo aprovechando también el recentro, ¿no? Una jugada que se ve que la tienen estudiada, se va a otro jugador de San Luis, hay que decirlo, condiciona la expulsión de San Luis para la reacción de Chivas, ¿no? Lo mejor de la noche, el gol de Dieter Villalpando y tenemos entonces un clásico en los cuartos de final de la Copa MX. Guadalajara tendrá, obviamente, siempre decimos lo mismo de Chivas, casi siempre, tendrá que elevar su nivel para poder ofrecerle competencia a la América. Morelia va a jugar contra Tijuana, la otra ya de la cuarta de final que quedó definida ayer, América frente a Guadalajara. Esto será no la próxima semana, sino dentro de 15 días. La próxima semana juega América, 12-13 de marzo para ser exactos. Las otras llaves, el equipo de Juárez le gana, elimina a León. El León no le pudo hacer gol al equipo de Juárez, fueron a pérdidas y el equipo fronterizo está en los cuartos de final, va a jugar contra el Veracruz que le dio la vuelta al partido con Mineros, ¿no? Perdieron a los ceros. Dos con uno ganó. Correcto. Terminó ganando con notaciones de Chávez y de uno que acaba de entrar, Ronaldo Prieto. Y Puma se impuso categóricamente a Zacatepec, tres goles por cero. Bueno, un poco más adelante, la conferencia de prensa de José Saturnino Cardoso. A ver qué dice Cardoso de lo que ya es un hecho. Enfrentar a la América por la Copa MX, el Guadalajara vendrá a meterse a la cancha del Azteca. Y yo creo, con todo respeto, que con el nivel que ha mostrado hoy, va a ser complicado que pueda competir en la América. Pero en un clásico cualquier cosa puede pasar, ¿no, Héctor? Y bueno, no es lo mismo el América que el San Luis, ¿eh? Y este América, además, que ayer demostró un poderío ofensivo, que hizo cinco goles. Pero este San Luis en la fase de grupos le ganó en América también. Sí, sí, pero... Claro, allá. El América es muy poderoso en cualquier... Y es un animal de partidos y de vuelta, ¿no? Un animal de liguillas, ¿no? Entonces, este es ya una liguilla de copa. El América quiere ganar la copa. Tiene más de 40 años que no gana la copa. El Pío Herrera quiere ganar la copa. No tiene en su currículum ningún trofeo de copa. El Pío Herrera quiere ir a un torneo internacional con el América. Nunca ha ido. Entonces, bueno, se enfrentan a un técnico con mucha hambre de ser, de conseguir cosas. Pero el Guadalajara hoy, por ejemplo, a mí me gustó Dieter Villalpando. Lo que le vi hoy, el golazo que metió, fue un gol de manufactura que te lo firma cualquier futbolista de gran calidad en el mundo. Sí, pero yo creo que el Guadalajara al final del día, Héctor, sí, de acuerdo, el gol de Villalpando fue muy bueno. Incluso podemos tomar en cuenta la reacción que tuvo el equipo. Sí, 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 sufrió igual. Pero realmente hoy el Guadalajara, futbolísticamente hablando, yo le he visto mejores momentos en el torneo. ¿Sabes qué, David? O sea, si estamos hablando de lo que deja de hacer aparentemente Guadalajara. Yo diría de lo que no le permitió hacer tan libremente el San Luis. Porque yo sí le doy cierto crédito a lo que hizo San Luis. San Luis le estaba saliendo su partido hasta antes de la expulsión. ¿Y cuál era su partido? Meterse atrás. Ordenado. Ordenado y tratar de contragolpear y buscar en alguna jugada, balón parado, sea táctica fija o alguna pelota como agarró la que agarró Noemaya para ver si le hacía daño a Guadalajara. Pero a eso fue a jugar San Luis. Yo sí le daría crédito a San Luis y no solamente a que Guadalajara hoy jugó mal y que ese fútbol no le alcanzaría contra la América. Sí, el problema tiene razón. A lo mejor el problema también es que a veces menospreciamos mucho Héctor a los equipos únicamente porque son de la división de ascensos. El Atlético San Luis Potosí ha hecho una muy buena temporada. Se mantiene invicto. Primer lugar. Correcto, se mantiene invicto. Campeón Poncho Sosa. En primer lugar ahorita. Poncho Sosa ha puesto las cosas en su lugar en ese equipo y es el claro aspirante para poder lograr el ascenso a la primera división. Pero yo sí soy más exigente con Chivas porque sé que va a necesitar un nivel mayor, Héctor, para enfrentar lo que se le viene con el América en la Copa. Sí, sí, sí. El Guadalajara mientras el San Luis estuvo completo sufrió. Cuando al San Luis le quitan a un jugador el árbitro por una expulsión que además fue muy rigorista. Rigorista, ¿no? La verdad. El penalti sí es penalti y no podemos discutir. El golazo de Dieter Villalpando es de otro partido. Sí. Pero el Guadalajara para mí dejó mucho que desear de lo que puede ser el Guadalajara. Ahora, este equipo de San Luis es probablemente el más fuerte de la liga de ascenso. Sí, sí, de acuerdo. Es súper líder ahorita, es el campeón actual. Poncho Sosa tiene mucha experiencia. Poncho Sosa le gusta avanzar en los torneos, en el que sea, ¿eh? Sí, claro. Poncho Sosa no es un técnico conformista que diga, ya con esto que conseguí en la Copa, yendo bien en la liga, con eso tengo. No, 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 le gusta también. Bueno, por eso te digo que hay que darle crédito a lo que hoy planteó San Luis, que le estaba saliendo hasta antes de la expulsión. Es más, en el once contra once, yo no veía realmente cómo Guadalajara pudiera hacer más daño, más allá de que tenía sus aproximaciones, más allá de que Cisnero falló prácticamente en la portería en el primer tiempo. Al comenzar el partido. Exactamente, así es. Entonces, el once contra once es otro partido. Ahora, vamos a aprovechar para saludar al profesor Mario Carrillo, profe, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, profe, se integra a Fútbol Picante después de lo que fue la cobertura de la Copa MX, en específico estaba usted en el partido Bravos de Ciudad Juárez contra el León, ¿no? Sí, que se alargó a los penales, junto con Álvaro Morales. Buen partido el de Juárez, pero estaban hablando, ya concluyeron lo de Chivas. No, vamos a seguir hablando de Chivas y ahora hablamos de, nos explica qué le pasó al León, qué le pasó al León que finalmente estaba jugando en un muy buen nivel futbolístico. Estoy repasando la alineación del Guadalajara y aquí vemos. Cinco cambios, ¿eh? En el último. Correcto, pero a ver, titulares habituales. Jiménez, ¿no? Mier. Mier, sí. Ponce, sí. Sepúlveda, no. No, 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 no. Bueno, Cortés, no. Sendejas, tampoco. No, Beltrán. Ha dejado de ser titular. Pero bueno, es un jugador que ha tenido experiencia. Sí, bueno. Tiene minutos. Brizuela, sí. Sí. Pulido, sí. Basulto, ha tenido. No, no, no. No, bueno. Y Cisneros, sí. Ha tenido participación importante. Medio equipo. No, no, un equipo importante el que puso el Guadalajara hoy y sin embargo no llega a convencer. Álvaro Morales, ¿cómo estás? David, saludos. Dionisio. Gracias, saludos. Maestro Huerta. Estábamos transmitiendo el partido de Juárez, por eso que llegamos ahora, no vimos el partido de Chivas, sería irresponsable de nuestra parte opinar algo del partido, pero nos informaban, ya sea a través de algunas fuentes y de gente en redes sociales, y por eso quiero preguntarle a ustedes lo siguiente, ¿es cierto que le regalaron el partido a Chivas? ¿Que el arbitraje influyó otra vez? ¿Es cierto, compañeros? Yo no lo vi. Así como regalarle, no, pero que la expulsión. ¿Fue así? La primera fue rigorista, sí. Muy rigorista. Muy rigorista. O sea, fue rigorista, muy rigorista. Por eso le pregunto yo a ustedes, ¿el arbitraje influyó para que Chivas ganara? No, no, no. A ver, sí cambia el partido porque el once. Once estaba parejo. Sí, estaba parejo y iba ganando San Luis. Ventaja de San Luis. Cuando se queda San Luis con diez elementos. Ahí. Ahí es cuando Chivas se lanza con todo. Hay un punto de inflexión. A partir de la expulsión. Pero que podamos decir. Es el minuto cincuenta y tres por lo que leí. Que hubo una ayuda tendenciosa, no. No, a ver, pero no podemos oír. No, 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 por ahí no va el tema. Me parece que va más por un tema futbolístico. O sea, ¿otra vez el arbitraje? No, no, va más por un tema futbolístico. No, no, no. No traigas esa idea a la mesa porque no lo viste el partido y estás hablando de algo que no sabes. Por eso le pregunto a ustedes. Ah, bueno. Le pregunto a ustedes. Digo, mi lengua no está domesticada, David. Mi lengua no está domesticada. Por eso yo puedo decir lo que quiera de Chivas. No soy alcahuete con las Chivas rayadas del Guadalajara. Ah, no, yo tampoco soy. No soy de la prensa, de los reporfans del Guadalajara. A mí no me interesa que las Chivas me hagan un homenaje absolutamente de nada. Por eso simplemente vine con preguntas. Sería una irresponsabilidad de mi parte hablar del partido. Por eso se los pregunté. ¿Tú dices que no influyó el arbitraje? Yo te creo. Muy bien. Gracias, Héctor. Gracias, Álvaro Morales. Dicen mis compañeros que a partir de ese error arbitral o de una expulsión rigurosa hay un punto de inflexión porque la expulsión es el minuto 53 y los goles caen a partir del 60. 65. También les creo, mis compañeros. La expulsión es una circunstancia que sí define el derrotero del partido, más no creo que el arbitraje determine el resultado. Porque vino un penalti que fue correctamente marcado por el árbitro, una entrada por detrás, clarísimo el peor. ¿Estaba jugando bien Chivas? No, no estaba jugando tan bien. El San Luis estaba jugando muy bien. Muy bien, muy ordenadito. Bueno, estaba jugando, a ver, también es el... Ordenadito, ordenadito. Yo lo que creo es que el Guadalajara ha tenido mejores momentos en el torneo. Ahora, Profe Carrillo, siempre le ha costado trabajo a Chivas tener regularidad, tener constancia, ir mejorando juego a juego. Este Guadalajara está muy lejos de su tope. Sí, hablamos en la mañana que este partido le iba a costar trabajo a Guadalajara por la dinámica de San Luis, por los buenos jugadores y lo bien dirigido. Hablamos que San Luis es el líder del certamen, de la decisión de ascenso, y que podía ganar, que podía hacerle partido. Yo pensaba que le podía ganar, pero Guadalajara es totalmente diferente, para mí, al que había. Un equipo dinámico, ahora es un equipo más pausado, mejores jugadores, con más experiencia, pero no es profundo, tiene buenos jugadores, no tiene tanta propiedad. Depende mucho de Brizuela. Dependen demasiado de Brizuela. Tienen para mí dos jugadores ahí, dos centros delanteros, un centro delantero de trazado pulido, y tiene Alexis Vega, que los puede explotándolos debidamente, puede ser muchísimo más. No supe qué pasó el día de hoy, pero yo creo que tenemos clásico. Correcto. Ahora, una pregunta, en ese clásico, en ese clásico realmente se ve hoy, todavía a distancia, bueno, no falta mucho tiempo, un par de semanas, ¿se ve tan disparejo como supone ser? Es que depende que América se va a mostrar también. No, no, no. No, 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 no. En América ayer. En América ayer. Pero tú me estás hablando de la liga, David. Es un equipo que tiene muchas más alternativas que Chivas. Yo por eso te digo, hay que ver que América se va a mostrar, porque antes de que América ganara su último partido en liga, traía de cuatro partidos, tres derrotas. Pero, pero ve lo más reciente, a lo más reciente. Bueno, es que si hablamos de lo más reciente, entonces tenemos que hablar del de ayer, entonces América, superequipazo, Chivas no tiene nada que hacer, y tampoco es así. Yo me atrevo a decir hoy, faltando 15 días para el partido, el América le va a ganar a Chivas, no tengo la menor duda. Ah, caray. No tengo la menor duda. No, pero no se trata de eso, Héctor, se trata, se trata, Héctor, de saber si Chivas puede hacerle partido, puede hacerle competencia a América. Yo tampoco veo un partido muy desequilibrado. Los partidos en el fútbol mexicano no son tan desequilibrados. No va a terminar 5-0, pero estoy seguro que la América le va a ganar al Guadalajara. Lo que he visto de los dos. Pero, pero, en esta mesa, perdón, nadie piensa que Chivas vaya a ganar a la América. Por eso te digo, pero no todos se atreven a pronosticar que el Guadalajara va a perder con la América. Yo reconozco su valentía siempre bien argumentada. El América en los últimos partidos. Y la pregunta, David, es bastante interesante. Lo que sucede con Chivas en los últimos partidos. Con lo que sucede con América en los últimos partidos. Se van a enfrentar. Si el enfrentamiento fuera mañana, América va a ganar. Y aún así es el favorito. Es lo mismo. Puede haber muchos imponderables. Ah, bueno. Pero llegando como están en este momento, América le ganará a la Chivas rayadas de Guadalajara. Mario Carrillo no piensa lo mismo. A ver, el profe quiere. El profe quiere. ¿Me das permiso? Ay, Mario. ¿Me das la palabra? Por favor. Gracias, compañero. Te extrañaba. Te extrañaba. Yo creo que puede ganar Guadalajara. Yo creo que tiene equipo. O sea, que puede ganar Chivas. Que le puede ganar Chivas a la América. Hay una manera. Ah, caray. Esa es interesante. ¿Por qué, profe? Ayer, por ejemplo, Pachuca el primer tiempo fue superior. Para mí. Y en el segundo apretó. Hizo un cambio de formación que para mí, por ejemplo, no lo vio el entrenador. O si lo vio, consintió. Le metieron cinco, tranquilamente. El Guadalajara no va a hacer lo mismo. Yo creo que tiene un equipo que puede luchar, puede competir. Y aparte tiene los jugadores importantes que le pueden hacer doler a la América. Por eso creo que al margen de hacerle partido, le puede ganar. Ahora, este equipo de Guadalajara ha mejorado notablemente también. Al inicio, David. Sí, sí, sí. Ya se cayó. Ya más allá. Sí, pero más allá de la cuestión ofensiva de este Guadalajara, que le costó hacer goles. Es un equipo que ha mejorado también defensivamente. Pero Pachuca ya les dio. Cardoso ha trabajado mucho en el plano defensivo. ¿Le dio Pachuca? De acuerdo. Pero ha trabajado mucho en temas defensivos para hacerle un equipo más estable. Porque sabe muy bien que los equipos finalmente se arman, profe, de atrás hacia adelante. Lo dijiste muy bien. Sí, y al margen de eso, mientras tú tengas una defensiva sólida, le das la confianza a tus jugadores para poder atacar. Lo que le dio Mier, esa estabilidad en el centro del campo, los dos laterales, que han mejorado mucho los dos, junto con Pereira, es una línea de cuatro bastante sólida. Eso es lo que ha sustentado el Guadalajara para tener... Dase un punto medular, David. Está Cardoso en vivo. Vamos con Cardoso y regresamos a ir a Álvaro con tu comentario, con lo que tenías que decir. Adelante con José Satornino Cardoso, en vivo desde el Estadio de Chivas. Y con el buen juego que mostró mi equipo, la entrega, la inteligencia para administrar la pelota, tener la posesión de la pelota en un sector donde le hacíamos daño, le hacíamos daño por fuera con Conejo. Entonces, me quedo con la entrega y el orgullo de no querer perder el partido porque fue injusto el gol que metieron ellos. Felicitarlo porque hizo un golazo, pero me parece a mí que fue la primera jugada que llegaron ellos y concretaron. De ahí, además, me parece a mí que Chivas se adueñó del juego y fuimos, me parece a mí, muy superior que el rival. Profe, el tema del Clásico Nacional que se va a jugar, que se van a jugar los Clásicos Nacionales en el lapso de cuatro días. ¿Cómo te deja este tema, el escenario va a ser inmejorable y también cómo manejar la presión y también el tema de los descansos en estos días? Mira, no podemos todavía pensar en el Clásico. Viene el sábado a Monterrey, ahora da la vuelta a la página y enfocarnos en lo que va a ser el partido el sábado. Ya después, terminando el partido, nos enfocaremos nuevamente en los partidos que están más cercanos. Te digo que no quiero comentar nada del Clásico porque no vamos a jugar todavía. Entonces, me parece a mí que es muy temprano tratar de hacer un análisis de lo que van a ser los dos partidos que vamos a jugar contra América. Primero nos enfocamos en Monterrey, que va a ser un partido muy importante, un partido nuevamente intenso. Y después, el tema de la recuperación, lógicamente, tenemos que dosificar bastante bien para que podamos llegar bien el sábado porque también se va a ver nuevamente una final. Para nosotros va a ser una final más y, por lo tanto, tenemos que llegar bien para ese compromiso. Bien de arriba, bien físicamente, futbolísticamente. Me parece a mí que el equipo está bastante bien, muy maduro, un equipo serio, un equipo que no le gusta perder, que más o menos está asimilando lo que pretendemos nosotros, lo que tiene que hacer ellos como jugador de fútbol dentro del campo de juego, que es intentar siempre jugar bien y dejar todo en los 90 minutos. ¿El resultado te acompaña? Perfecto. Entonces, no quiero hacer un análisis todavía de lo que va a ser el Clásico. Primero, recuperar bien a los jugadores que tenemos y enfocarnos en lo que va a ser el partido del sábado contra Monterrey. Hola, Pepe. Buenas noches. Karina Herrera, de Univisión Deportes. Si bien es obvio que no quieres hablar del Clásico, pero ¿cómo hacerle para que tus jugadores no se empiecen a distraer? Porque, obviamente, todos van a querer jugar. Vas a tener dos Clásicos en una semana. Y también preguntarte, ¿qué te pareció el gol que mete hoy Villalpando? Sí. Mira, tenemos que enfocarnos en lo que viene. Yo creo que el equipo no va a estar de concentrado porque se juega el Clásico. Nosotros no vamos a enfocar en lo que va a ser el sábado de Monterrey. Meternos en la cabeza de que va a ser un partido muy intenso, un partido como jugamos siempre aquí de local. El equipo vamos a enfrentar a uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. Pero nosotros también tenemos fundamento para tratar de hacer un muy buen partido contra Monterrey. Entonces, la verdad, lo que vamos a buscar es una buena recuperación mañana y viernes, para que todos puedan llegar en últimas condiciones. Y significa que si los jugadores están motivados, lógicamente eso te lleva a que tengan más competencia interna. Eso te lleva a que el equipo va a estar mucho mejor. El gol de Villalpando fue un golazo. Pero, la verdad, bajó bastante bien. Primero el centro y después la bajada de Madrigal fue perfecto. Lo vio a Dieter y definió bastante bien. La verdad que fue un golazo. Felicitarlo a Dieter y a Madrigal también. El equipo en general, la verdad que el equipo jugó muy bien. Ante un rival que intentó por todos lados, pero no encontró espacio. Y me parece a mí que el equipo fue merecidamente el ganador de este juego. Bueno, como acostumbra ser Cardoso, ecuánime en lo que declara el partido que vio, lo que siente que sus jugadores han mejorado. A Chivas le viene el partido contra Monterrey, el sábado por la Liga. Luego va a jugar a Querétaro el 9 de marzo. Entre el 9 de marzo vienen dos clásicos al estilo como pasó en España. Van a jugar por la Copa a media semana, el del Azteca. Y por la Liga van a jugar en Guadalajara el fin de semana. A ver, Álvaro Morales, querías decir algo sobre eso. Habías hecho un comentario sobre el aspecto defensivo de la Chivarayas del Guadalajara. Sobre todo este semestre. Esa es la clave. Si Chivas quiere ganarle a la América, tiene una posibilidad. Mínima, pero tiene una posibilidad. ¿Anto sí la tiene? Sí la tiene. Ah, perfecto. Sí la tiene. Llevan dos esperanzas, ¿eh? Haciendo algo que hacía al principio del torneo. El camión atrás, el Chivabús Guaraní, colgándose del travesaño. Porque hasta antes del partido de Pachuca, Chivas era una de las mejores defensas del campeonato. Era. 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 Se han caído. Si vuelve a retomar esas bases de encerrarnos, jugar con ese fútbol, cobarde puede ser, pero le puede servir a Chivas para llegar a la Liga y el fútbol mexicano y eliminar a la América, es jugarle así. Buscar el cero y quizá ir a los penales y ahí ganar. ¿El profe está de acuerdo? Bueno, así como lo menciona mi compañero, no. Yo creo que Chivas le puede ganar bien con fútbol con el que está practicando. Es decir, efectivamente tiene una buena defensiva Guadalajara, pero los regresos que tiene, más bien regresos a velocidad y el buen fútbol lo pueden sacar a flote, tiene jugadores para hacerlo, que lo exploten a Alexis Vega, pulido a Brizuela, es otra cosa. Bueno, Héctor Huerta y de anicio no ven posibilidad absoluta de que Chivas le haga cosquillas a la América. Bueno, el Pachuca le hizo tres goles al Guadalajara y el Guadalajara en siete partidos anteriores había recibido solo cuatro. Sí. Siete partidos. En uno solo le hicieron tres. Quiere decir que la defensa es vulnerable también. Sí. O sea, había andado bien. O sea, el Guadalajara ni atrás ni adelante. Y de Puerto América. Un ejemplo, un ejemplo. En los últimos cuatro torneos, nos sacó uno. El Guadalajara ha tenido diferencia negativa de goles entre los que hace y los que mete. Salvo cuando fue campeón con Almeida, más tres, muy poco, ¿eh? O sea, 21 a favor, 18 en contra. Sí. Pero más tres. Después, menos dos, 21, 23. Luego, menos diez, 14, 24. Y luego, menos uno, 21, 22. Bueno, ha faltado equilibrio. Un equipo, no es un equipo equilibrado. No es un equipo que hace muchos goles. No, 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 no. Es un equipo que recibe goles. De acuerdo, de acuerdo. Y su fortaleza siempre está atrás. Bueno, los números son, los números demuestran lo que hemos visto. Son fríos, son fríos. Todos los puntos quiero en las últimas temporadas. Yo no siento que en el arranque del torneo, como dice Álvaro, Chivas metía al autobús Guaraní. Yo no lo siento así. No metía al autobús Guaraní. Quizá te quedó la impresión del partido contra Veracruz. No, 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 no. Quizá no recuerda a usted, Dionisio Estrada, aquel partido contra Juana. Bueno, le ganó a Cruz Azul, no es del Atlas. Le ganó a Cruz Azul. Bueno, le ganó al Atlas. Sí. Abasalló al Atlas. Al Atlas que no tiene portero ni defensa desde hace dos torneos. No le ganó porque estaba metido atrás con el autobús Guaraní. Cuando le ha ido mejor es cuando se encierra. Yo lo que dije es que aquí prácticamente todos los de esta mesa pensamos que América va a ganar. A excepción del profe Carrillo. No, América es favorito, obviamente. Pero lo que yo buscaba. ¿Para ti quién gana? Yo lo que yo buscaba, Jorge Chíos va a competir. ¿Pero quién gana? ¿Quién gana? Estoy con el profe Carrillo. ¿Pero quién gana, David? Estoy con el profe Carrillo. ¿Puede el Guadalajara en una buena noche? ¿Pero cuál es tu pronóstico? ¿Puede el Guadalajara en una buena noche ganarle a la América? ¿Pero? El América es favorito. ¿Y entonces gana la América para ti? No, yo no dije eso. Ah, dilo, atrévete. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. El miedo no anda en burro.